Quizás los dedos en sí son diferentes para cada persona, pero solo hay tres tipos de personas. Aquellos con el dedo índice más corto que el dedo anular. Aquellos con el dedo índice más largo que el dedo anular, y aquellos con la misma longitud. ¿Qué puede decir esto sobre una persona? Averigüemos. Mire la imagen de arriba y determine su tipo A, B o C. Ahora echemos un vistazo más de cerca a sus características con respecto a su dedo anular. A. Encantador y lógico. Si tu dedo anular es más largo que tu dedo índice, entonces eres un encanto. Y puede resolver cualquier problema de dos maneras. Por supuesto, puedes enojarte, pero hay más compasión en ti que agresión. B. Autosuficiente e inteligente. Si su dedo anular es más corto que su dedo índice, entonces sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo. Te encanta hacer todo solo, porque sabes con seguridad que todo saldrá bien, pero eso no significa que seas introvertido. C. Tranquilo y fácil de comunicar. Si su dedo anular tiene la misma longitud que el dedo índice, entonces le encanta que todo vaya tranquilo y pacíficamente, sin escándalos y enfrentamientos. Te encanta llevarte bien con todos los que te rodean, y también eres un compañero comprensivo y atento.